Amigos, los fuertes sismos, temblores y terremotos continúan haciendo presencia este último domingo 7 de julio. Y tal como los especialistas nos han confirmado, dos nuevos y fuertes sismos están ocasionando movimientos intensos en la tierra, así como también en los mares. Pero veamos con más detalles estos hechos. Tal como nos acaban de mencionar los expertos, un fuerte sismo o terremoto de magnitud 6.2 ha sacudido intensamente las aguas del mar frente al país de Japón. Este sismo o terremoto en la tierra ha provocado un movimiento telúrico en las islas Bonin. Este sismo ha sido detectado por la USGS y los especialistas en meteorología de Japón, quienes confirmaron este hecho a través de los sensores sísmicos. Además indicaron que esto ha ocasionado turbulencias en las aguas del mar, y que las aguas se vean remesidas, así como también la onda sísmica se ha extendido por toda esta parte. Nos han compartido el mapa exacto del epicentro para ver dónde ha temblado. Además también nos han indicado que un segundo sismo ha sacudido a 77 kilómetros al sur suroeste de Utskanshatsk, en el país de Rusia. Este sismo ha remesido con una magnitud moderada, debido a que también se ha sentido el epicentro frente a este lugar, en una zona donde no suelen ser muy concurridos los sismos. Miren cómo se ha extendido la onda sísmica de este movimiento telúrico. Los expertos han indicado que la profundidad ha sido de 46 kilómetros, por lo que ha contribuido a que decenas de viviendas sean remesidas en esta parte de Rusia. Asimismo nos han compartido el mapa exacto del epicentro para ver dónde ha temblado específicamente. Los especialistas han indicado que tanto los huracanes como estos fenómenos naturales como los terremotos, están cada vez manifestándose con mucha más intensidad, y sobre todo en el mes de julio, agosto y septiembre, son meses bastante activos en la tierra, por lo que recalcan que debemos estar con precaución ante fenómenos naturales que pueden llegar en cualquier momento. ¿Y tú qué opinas de estos hechos? Apóyanos con un like para más información. Gracias por vernos.